NICATELE, un programa 100% nicaragüense. Hoy vamos a ir a conocer varios lugares de esa Managua antigua, esa Managua histórica. Vamos a ir a conocer un lugar que antes era el gran hotel. Se llama el Centro Cultural Managua. Y aquí está para que ustedes los nicaragüenses en el exterior sepan donde es que suceden muchas cosas en esta capital tan hermosa allá en Nicaragua. Bueno, nos encontramos en el Centro Cultural Managua. Originalmente el edificio correspondía al gran hotel. Edificio que fue construido en los años 40 bajo la dirección del arquitecto Pablo Dambas. Y ya fue destruido por el terremoto de 1972. Y luego fue retomado para funcionar como un centro de cultura a partir de 1984. Y desde entonces ha sufrido varias restauraciones en las cuales se le ha ido dando forma a lo que hoy es el Centro Cultural Managua. En el que funcionan las escuelas de artes plásticas, música, danza y teatro. Y una área física para espectáculo. Tenemos un anfiteatro, un escenario bien grande que no tiene techo. Y tenemos un salón llamado Salón de los Arcos. Donde funciona una sala de uso múltiple y la Cinemateca Nacional de Nicaragua. Bueno Chepe, y después de haber visto estas imágenes, ¿qué sentimientos tienes? Bueno, son recuerdos, recuerdos muchísimos de ellos. Estaba viéndolo del gran hotel y inmediatamente me vinieron a la venta las tertulias que se llevaban a cabo allá los fines de semana. Hermosísimas. Es la única manera de describirlas. Qué bueno. Muy muy tranquilas. Muchas gracias Chepe por compartir ese sentimiento con nosotros. NICATEL, un programa 100% nicaragüense.